No ha perdido en la nueva condomina el ciudad de Murcia y esa vez logró un triunfo valiosísimo ante el Hércules de Alicante. El Hércules se adelantó gracias a un clásico, Moisés. Era la jugada del 0-1. En esa acción Quique Mateo fue expulsado, roja directa. El Hércules se quedaba con un hombre menos. En el minuto 54, Gaiska Saitar conseguía el empate a uno. Y en el minuto 79, Noc Goiton dejó el gol del partido. Taconazo que acaba siendo el 2-1.